¿Sale? La mierda 6 A este huevado Tengo kilos Tengo kilos Robo ¿Kilos? Tengo kilos de Timothy Timothycimo Red Timothy... Con el 3 virgen ¿ всех? Level 1, level 7, tengo que pasarte un C, cholo. 2, 2. Te gusta el Timothy. No, cholo, ese sí. Deck Timothy. Puro pico, nada más. Te mojalo, 500. Puro pico y Timothy nomás. Carga pico y solo Timothy. ¿Entran? Con 7000. Dos. La luna. Se va. Tras semanas. 18. Se firmaba con dos cascos. Se firmaba con tres. Se firmaba con dos. Señora. No tiene. Ah, muy bien. Ese muerto, pa' ver. Hilo. y dos revisas cual es la final vea dos tres perfecto tercer check perfecto tres tres cuatro permiso se levanta con menos dos check 36 37 43 porque es crítico no tenias y robaste un huevo de huevo es un montón ya te dije vamos a ver como se juega cinco cinco seis quinientos seis quinientos diez ahí era un poco pero no fue de un cuarto ahí hay una cosa que tengo que seguir todavía pero ¿cómo era? ya está en un rato pero yo no te he dicho nada me quietos no no así pronto dos por eso hay más hasta te corrijo que te digo es lo de este río que es lo que pasa dos mano tres seis dos otro pero si ves que o sea que por eso agarrate el stop el par de los casos de fiel no si no si no hay siete dos ¿cuál? 7500 ¿Quién es? 5, 5, 6, 7, ¿cuánto tiene? 7, 5. ¿Quién es 7? ¿Quién es 7? 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 20, 15, 20, 15, 20. 7, 8. 8, 500. No, no. Terminado. El clímax, el clímax. El clímax, el clímax, el clímax, el clímax. El clímax, el clímax, el clímax. El clímax. El clímax. El clímax. 2, 1, 2. Directo. 2. Más combo. 3. 3. Plantal. 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 3. 1, 2. 1, 2. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 2. 2, 1. 4, 2. 2, 1. 3, 3. Guau, 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 guau. Ya se lo hace con eso. Dale. Ya, robé. Te voy a escuchar cuando te gusta decir que. No, 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 no. Pero, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te voy a escuchar cuando te lo pasas y fija. Pero, no, te voy a escuchar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.